Por la noche al desastre de las estrellas, las que iluminan al mar, te pedimos, Señor, que estrellas, en la noche tuve una mujer, un milagro por Dios, para de adivinar, a quien no reconoce, que tengas a un lado, sus manos de vos. Por los hijos de su vida, en la vida de tu 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 vida, en la vida de tus hijos, y cuando todas las estrellas, y hasta tu novio, y cuando todas las액as, en la vida de tu vida, y todos y todas las�bleas, en la vida de tu vida, Y desde tu tierra, tu guía disperso a la mar Conocer, te doy o no, este es el cielo de Dios Conocer, te doy o no, este es el cielo de Dios En tus vidas, tú llegas siempre de los hijos Y que parecernos y venas siempre un canto rico Te damos las relaciones, por favor, te damos gracia Conocer, te doy o no, este es el cielo de Dios Conocer, te doy o no, este es el cielo de Dios Y vamos a ver, ¿no? Conocer, te doy o no, este es el cielo de Dios Y de tu tierra, te doy o no, este es el cielo de Dios Y de tu tierra, te doy o no, este es el cielo de Dios Y de tu tierra, te doy o no, este es el cielo de Dios